Ya está, ya está, ¿puedes hablar? Estamos aquí hoy frente al Ministerio de los Negocios Extranjeros. El Ministerio de los Negocios Extranjeros es el equivalente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. El objetivo es pedir a la diplomacia portuguesa, en primer lugar, que se ha pedido, pedir la libertación de los precios políticos y, evidentemente, tengo otros objetivos, pero este es el más urgente que ahora. Entregamos una carta a una adjunta del Ministro de los Negocios Extranjeros, el Ministro no está en este momento aquí, pero recibió la adjunta, un trato muy simpático, cordial y de comprensión para la situación que se está viviendo en Cuba. Entregamos la carta y una lista de los precios políticos, de las personas que están desaparecidas o que aparecieron y aparecieron con condenaciones de un año de limitación de libertad. Entregamos esa lista, nos hemos estado muy interesados en la lista, lo cual es importante. Sí, imagino que es un documento único que conseguimos entregar y en la lista están nombres verificados. Ficamos con el contacto de estas personas y otra cosa que pedimos, no sé si esto será concedido, pero pedimos una audiencia, pedimos una audiencia con el señor Ministro para nosotros, cualquiera de nosotros pueda irla, un grupo de nosotros podemos irla y dar nuestra versión de las cosas, ¿verdad? Estamos en Europa, existe la contrainformación del régimen cubano, tenemos también la situación del país que vivimos, estamos en Portugal con una posición muy a la izquierda y por lo tanto tenemos que llevar al Ministerio de los Negocios de la Estación a la realidad que se vive en Cuba, dar una versión más cubana que aquella que se ve en los medios de prensa. Básicamente, todos nosotros aquí en Portugal ya hemos visto suficientes veces a los portugueses querernos enseñar a nosotros cuál es la situación de Cuba, sin ningún conocimiento de lo que se pasa ya. Y esto es una oportunidad, si fuéramos recibidos por el Ministerio de los Negocios Extranjeros, repito, el Ministro de las Relaciones Exteriores, de dar la versión de un cubano de lo que se pasa en Cuba y de cuáles serían las posibles estrategias para llevar a una transición democrática en Cuba. Pero ahora, repito, el objetivo y en lo que más hicimos énfasis es este, la libertación, libertación en portugués, por la libertad de los precios políticos. Este es el principal objetivo y pienso que el objetivo está a ser cumplido. Mañana vamos a estar aquí nuevamente para que no se olviden y vamos a estar después de mañana con estos mismos carteles, con las fotos de las personas que fueron detenidas o desaparecidas o que aparecieron y están condenadas y continuaremos la lucha. Continuaremos la lucha. La lucha continúa. Exactamente. Patria y vida. 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 Gracias.